... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que cambiaron para siempre la historia de España. A lo largo de diversos pasajes podemos ver cómo en nuestra historia... ...ha habido personajes que han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no sólo hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra... ...pero también hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes... ...directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando... ...¿debería el gobierno haber dado honores de Estado? ...al traslado del féretro de Franco. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto, hablamos de Cataluña. La verdad es que la violencia brutal desatada en las últimas noches en Cataluña... ...y más concretamente en Barcelona... ...debemos decir que obedecía a unos actos que parecían que estaban perfectamente organizados... ...por grupos violentos que actuaban con técnicas de guerrilla urbana. Chicos jóvenes, en su mayoría, vestidos de negro, encapuchados... ...y con la cara tapada a compañuelos, pasamontañas o cascos. Jóvenes que trabajan en grupos para destrozar aceras... ...y conseguir ladrillos y adoquines con los que atacar a la policía. Ahí les viene trabajando justamente en equipo para levantar los adoquines... ...y siempre marcados y rodeados por el fuego. La brutal agresividad contra los policías es su seña de identidad. Les derriban, les pegan, les tiran adoquines. Tratan de darles en la cabeza, procurando romperles el casco. Le disparan bolas de acero y les tiran cócteles Molotov. La policía sabe que en estos disturbios han actuado entre 2.000 y 4.000 individuos... ...de estas características. Durante los incidentes han detenido a unos 200. No son fáciles las detenciones durante los disturbios. Los agentes no pueden centrarse en esposar y trasladar a uno de los violentos... ...porque al carecer de otros refuerzos no pueden abandonar la línea de protección... ...de la que forman parte. Por eso los detenidos al parecer son pocos. Pero los arrestos vendrán a continuación. Durante los disturbios hay agentes de Paisano... ...que no realizan labores de intervención policial sino de información. Ellos marcan objetivos, localizan grupos e identifican cabecillas. Con esta información, en los próximos días es de esperar que se produzcan nuevas detenciones. Parece que el ritmo de los incidentes violentos está bajando ligeramente... ...pero la tensión continúa en Cataluña. Ahora los activistas del separatismo tratan de alterar la vida normal de los ciudadanos. Y en este momento han puesto el foco en los estudiantes. Se han presentado en la universidad y la han cerrado con cadenas. Apenas eran un puñado de encapuchados, pero nada pudieron contra ellos centenares de alumnos... ...que se limitaron a colear su derecho a ir a clase. Las aulas son de todos, decían. Hasta las autoridades académicas se plegaron a sus exigencias y suspendieron las clases. Afortunadamente, esta mañana, grupos de estudiantes, revelándose contra los intransigentes... ...conseguían forzar y abrir las puertas para poder entrar en clase buscando la normalidad. Esa normalidad que tratan de impedir unos pocos encapuchados frente a centenares de estudiantes... ...que quieren entrar en clase. Sexto, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Cataluña? El próximo domingo, Societad Civil Catalana, organización de la que eres fundador... ...organiza una gran manifestación en Barcelona. A las 12 en Paseo de Gracia. Con la calle Proeza. Esquina Proeza. La pancarta. Justamente tratando de recuperar ese espíritu de las manifestaciones que organizasteis hace dos años... ...cuando centenares de miles de banderas españolas y catalanas salieron a las calles a reivindicar... ...que Cataluña es España, que los catalanes también queremos ser españoles... ...y que no queremos tolerar que este rodillo intraexigente, excluyente, nazi y xenófobo... ...impida que tengamos una vida normal en Cataluña. Es lamentable, pero es verdad que cada vez que venga a hablar de Cataluña tendría que venir a hablar... ...por cuestiones distintas, porque Cataluña es un gran territorio. Y Barcelona como su capital, por decirlo de alguna forma, pues es una ciudad estupenda y maravillosa... ...y que se ha convertido en los últimos años en ese foco de información muy deplorable. Sí, efectivamente, llega un momento en el que, en estas dinámicas que estamos de propaganda... ...y de buscar imágenes para trasladar a todo el mundo, que en Cataluña no hay una democracia... ...que en España es una democracia low cost, que somos herederos del franquismo, como hablábamos antes... ...en aquella cortina de humo, Javier, que tú comentabas antes, que esa sí que es una cortina de humo... ...yo la tengo escrito en un artículo en La Voz de Galicia, que interpreto que efectivamente... ...todo ese movimiento que se produjo la semana pasada no era más que una cortina de humo... ...para tapar precisamente lo más importante que tenía que estar, digamos, en el debate público... ...y en el debate político, que es que en Cataluña hay políticos que cometieron graves delitos... ...que han sido condenados por el Tribunal Supremo a penas importantes, que fueron condenados... ...que se tenía que hablar de qué pasó en el otoño del 2017, se tenía que estar hablando... ...de la irresponsabilidad de unos políticos en Cataluña que pusieron en jaque la convivencia... ...que de hecho son los responsables de una fractura social que se puede estar viviendo en estos momentos... ...en Cataluña, que se está viviendo de hecho en Cataluña, se tenía que estar hablando de eso... ...y sin embargo estamos hablando de disturbios, de guerrilla urbana, de todas estas cosas... ...que efectivamente interesa a una parte, pero no es del interés general, ¿no? Y esto no deja de ser más que eso y creo que era el momento, si en el 2017, el 8 de octubre... ...fue una manifestación histórica porque por fin se visualizaba esa parte de Cataluña... ...que estaba silenciada o silenciosa y silenciada, ambas cosas a la vez, salió en aquel día... ...precisamente porque había sido sometida también a una tensión importante los días 1 de octubre, 2... ...y sobre todo el día 3 de octubre, pues ahora creo que es una manifestación trascendental... ...si aquella fue histórica, ahora es trascendental, es decir, es importantísimo que la gente acuda el día 27 de octubre... ...a las 12 del mediodía en el Paseo de Gracia, a la altura de Provenza, pero en cualquier caso en todo el Paseo de Gracia... ...y que nuevamente seamos capaces de explicarles al mundo que en Cataluña hay una mayoría de ciudadanos... ...de ciudadanos, que da igual su ideología, que da igual sus pensamientos, que están por la democracia... ...por la convivencia, por la tolerancia, por la inclusión y por esas cosas que están muy lejos... ...de todo el movimiento nacionalista y populista. Eso lo vimos, Sixto, hace dos años, lo estamos recordando con esas imágenes que hay esplagadas de banderas españolas y catalanas... ...pero ¿qué ha pasado en ese tiempo, de ese tiempo a esta parte? Parece que hayamos olvidado a los catalanes que viven en Cataluña, que son españoles que viven en Cataluña... ...porque de nuevo parece que dominan la calle los encapuchados, los cachorros del independentismo... ...el grito de prisioneros políticos y lazos amarillos y todo eso, parece que ha vuelto a inundar una sociedad... ...en la que arrinconan a esos catalanes que se sienten españoles porque lo son... ...hay que recuperar ese espíritu. ¿Qué es lo que ha pasado en ese tiempo? ¿Les hemos abandonado? Es una pregunta muy compleja de explicar y de responder, Javier, porque hay un cierto abandono, ciertamente. ¿Por qué? Porque es verdad que en el 2017 había la sensación de que el Estado no existía en Cataluña... ...y que por lo tanto estábamos abandonados a nuestra suerte, esa mayoría de ciudadanos que no estábamos por cuestiones... ...pero le dimos una esperanza con iniciativas como la de la Sociedad Civil Catalana. Efectivamente, efectivamente. Y gracias a eso se ganó unas elecciones, una lista no nacionalista, fue la más votada en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Así fue, así fue, Javier, pero desgraciadamente, aun siendo la lista más votada, no pudo gobernar en Cataluña... ...y el gobierno de Cataluña y por lo tanto un presupuesto cercano a los 40.000 millones de euros que tiene el gobierno de la Lleguetat... ...están destinados efectivamente a un proyecto político que no va precisamente a fomentar la convivencia... ...y a resolver los problemas de todos. ¿Que es excluyente? ¿Que solo para favorecer a una parte de la población y a reincular a otra? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora, Javier? Esto es importante intentarlo visualizar. Es decir, la partida, digamos, del nacionalpopulismo que se vive en Cataluña, no se... ...digamos, ellos ya no tienen a España como referencia. Ellos buscan una imagen en la comunidad internacional, que es la que necesitan... Se te disparan todas las armas. Esto es el directo, perdonad. Ellos buscan un apoyo internacional que no consiguieron en su momento y que no lo van a conseguir... ...si no es gracias a este tipo de imágenes que efectivamente la comunidad internacional es la que compra... ...y la que inquieta, digamos, de alguna manera. Que haya realmente una sensación de que en Cataluña, y la mayoría de los catalanes están en un régimen de opresión... ...de colonización, etcétera, etcétera, que les tendrían que permitir esto. Por eso es importante que salgan los catalanes, que digan lo contrario, que no es verdad esa imagen... Efectivamente. Luis. Yo tengo una teoría, que es que el derecho internacional solo reconoce la secesión de los estados... ...cuando estás en un aspecto colonial o cuando el pueblo está sojuzgado. Entonces, ojo, porque toda la estrategia de la Generalitat es hacer aparentar... Es tratar de aparentar que el pueblo está sojuzgado, cosa que es falsa. Absolutamente. Por eso la violencia, este recurso a la violencia, que bueno, pues tiene su transmisión... Buscan provocación, buscan respuesta, buscan un muerto, buscan un mártir para decir que las fuerzas de ocupación... ...actúan brutalmente contra ellos. Es muy importante la labor policial, pero es mucho más importante que la gente de fuera, que la gente que tiene que decidir... ...si el pueblo catalán está sojuzgado o no, para que no te apliquen el derecho internacional, que yo creo que está lejísimo de cualquier posibilidad... ...vean estas manifestaciones en las que hay una mitad de Cataluña, por lo menos, que yo creo que es más de la mitad de Cataluña... ...que dice que no, que nosotros somos tan españoles y los sojuzgados sois vosotros, sois los que no entráis por el aro del independentismo. Por eso es absolutamente clave, esencial y admirable lo que estáis haciendo, porque salir a la calle es fundamental para que la gente... ...los ingleses, la gente que piensa que el derecho internacional hay que aplicarlo porque el pueblo catalán está sojuzgado, que hay algunos autores... ...hoy, por ejemplo, Arnaldo Tegui está en el Guardian, con una tribuna. Es que yo le voy a decir a... habría que empezar a publicar cosas de los irlandeses, ¿sabes? Permíteme un pequeño apunte porque es que, por eso decía que... Que te publiquen una entrevista en el Guardian vale 12.000 euros. ¿Ah, sí? Nada más. La compras, te la publican. Ah, sí, no sé. Claro, por eso ellos la compran, tienen el dinero de la Generalitat para... No, la verdad es así. Pero fíjate, permíteme un momento Javier, porque ya que estamos hablando de eso, si no tienes un poco la licencia... Lo curioso de lo que tú estás planteando, fíjate, lo recoge la propia sentencia del Tribunal Supremo, que es curiosa, tiene que ir a 500 páginas... ...pero había que leerla y debería ser obligatorio leerla a todo el mundo, aunque no guste el resultado final. Porque es que al final nos quedamos con el resultado, pero no vemos todo el relato que recoge con una extraordinaria, digamos, buen hacer, ¿no?, del señor Marchena. Luego puede gustar o no, yo no entro en el fondo. Pero fíjate, ahí sí que refleja que había una intencionalidad clara de demostrar a la comunidad internacional que España no es un régimen democrático moderno. Y eso es su principal objetivo en estos momentos, es trasladar a la comunidad internacional a ver si algún país se despista un poco y da el paso de apoyar un movimiento revolucionario, pacífico y democrático. No, no revolucionario. Pueblo son juzgados, eso es la clave. Afortunadamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son franquistas. A algunos les hubiera gustado ver a los grises corriendo por la Plaza de Cataluña como en los años 74, 75 y tal. Que yo, por cierto, los tengo todavía en la memoria, que era muy joven entonces. Imagínate que eso hubiera pasado. Afortunadamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este momento son extraordinariamente profesionales. Hasta el punto de que con toda la intensidad que hubo en la semana pasada, no se produjo ningún incidente que ellos sí que buscaban. Que ellos sí que buscaban. Y no se produjo precisamente por esa profesionalidad. 300 policías heridos, 600, 300 policías heridos, algunos dios de gravedad. Mossos, Mossos también incluidos, por mucho que no se quieran tener. La mayor parte de ellos policías. Sí, policías nacionales. Han recibido la agresividad de la violencia de los encapuchados y no de los otros. Yo, Javier, ahí sí, 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 sí. Saben resistir la provocación violenta sin entrar en la violencia. Porque estamos con una policía moderna, moderna, democrática. Tengo una anécdota que es bastante ilustrativa. Ayer estaba en una mesa con unos ingleses. Y entonces uno se me acerca y dice, bueno, ¿qué pasa en Cataluña? Pobres catalanes. Y digo, la policía de Madrid pegándoles. Y digo, eh, eh, es la policía de la Generalitat. Ah, ¿qué me dices? Dice, sí, esto es como si los bobbies en Londres tuvieran que pegarse con los dondinenses. Ah, entonces, ¿no son pobres catalanes? Y yo, no, 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 para nada. Fijaros que había... Eso es clave. Es que ese relato hay que romperlo. Yo creo que está lejísimo. O sea, no hay que preocuparse porque está lejísimo es de que cale. Pero ayer este tío era un tío, un representante, pues era un político, un expolítico inglés. Bueno, no está tan lejos de que cale, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que esté tan lejos. Pensemos que en Europa hay un movimiento también popular. Pero, por ejemplo, el domingo deberíais convocar a toda la prensa... Que se contagie también en Cataluña, que es que cuidado, que... No, no, no. Sí estoy, sí estoy. Déjame aconsejarte que el domingo, de verdad, hagáis un esfuerzo, además de convocar a la gente, de convocar a toda la prensa internacional que hay en España. Y que vayan. Están todos convocados. Pero llamarles. Llamarles y decirles, oye, vente y ve, y ve, porque eso cala, ¿sabes? Y es un periodo... Tengo que comentar la anécdota, ¿no? El día 3, 4 y 5, 6 y 7 de octubre del año 2017, justo a la víspera de esto, la prensa internacional, que tuvimos una cantidad de entrevistas... Bueno, aquello fue herroso, realmente, porque fue una intensidad extraordinaria. Ellos mismos te decían, ¿cómo puede ser que no hubierais salido antes? ¿Dónde estabais vosotros? Es que es clave vuestra salida. No, es verdad, eso fue así, es decir, realmente. Claro, era necesario que se visualizara eso. Pero también hemos de tener cuidado con estas cosas, porque al final, es muy difícil movilizar a una gente que no tiene ninguna necesidad de luchar por algo que ya tiene. Lo que da morbo es el pueblo sojuzgado. Claro, entonces, por eso es muy importante, yo creo que, y agradezco, Javier, que me des la oportunidad, precisamente para apelar a ese llamamiento masivo, importante, para que efectivamente se inunden las calles de Cataluña, del centro de Barcelona, precisamente para decir, basta ya a esta situación insostenible, hemos de mirar al futuro y hemos de mirar cómo resolvemos el problema de convivencia, cómo recosemos esa fractura social que ha provocado todo este proceso, da igual quiénes sean los culpables o no, porque si empezamos a buscar culpables no llegaremos nunca a ningún acuerdo, lo importante es mirar hacia adelante y tirar por ese camino. Si somos capaces de llenarnos no de banderas españolas solo, no de banderas catalanas solo, sino también de europeas y sobre todo de grito de libertad, de convivencia y de paz, por favor, que es importante, el último que corre, pues habremos ganado una batalla no menor, no menor. A ver, Ana. Y a ver si es verdad que no estamos solos. Y los disturbios, pregúntale por los disturbios, que si va a haber disturbios. Sí, sobre todo por acabar con ese monstruo, mal llamado Prusés, que de alguna manera se ha apropiado un montón de palabras que no son ciertas, a modo orwelliano, de llamar democracia lo que no es, de hacerse apropiarse de lo que es libertad, de lo que es democracia, de llamar violencia lo que tampoco es. Los que llevan coche oficial y cobran buenos vueltos. Entonces es muy importante, como apunta Sisto, a que se visualice, porque realmente el mal llamado Prusés, ese monstruo, de alguna manera lo que hizo fue, primero, desobedecer al Constitucional, segundo, las leyes españolas y segundo, sus propias leyes catalanas, que son las que mantienen el estatut, la convivencia de toda la sociedad catalana y violentaron a la Cámara. Y eso es lo que realmente pasó, intentar imponer un relato diferente, una realidad sobre el resto de personas que no están de acuerdo, que no vivían esa realidad como la querían imponer de lo que es Cataluña. Evidente que hay que pasar, hay otro marco donde se van a encontrar, el centro, donde no se niegue al contrario y que hay que pasar al futuro. No, pero esa manera, de esas imágenes que hemos visto este fin de semana, que entristecen al grito de democracia y libertad, de decir, por Dios, de verdad, estamos en ese... ¿Cómo se pueden apropiar de esos marcos? Antes hablábamos de economía, ¿no? Hay, digamos, el sector de la restauración y de la hostelería ha perdido un 60% de su facturación en esos días. El otro día salía uno de... un restaurador de la zona de, digamos, de conflicto, por decirlo de alguna manera, que le habían arrasado todo su mobiliario de terrazas y demás y tenía 15 personas a su cargo, es decir, 15 trabajadores ahí, con una bajada de una facturación de 60, claro, acabarán en el paro. Es decir, al final, todo esto tiene una traducción, que al final lo pagarán los propios catalanes, lo pagaremos todos. Claro, ellos hablan en el nombre del pueblo. ¿Qué pueblo? Porque aparte... No, no, ellos seguirán en el coche oficial. Claro, no están los derechos de todos los ciudadanos, son los ciudadanos los que tienen los derechos, no es de un pueblo que ellos imaginan una realidad que no existe y además que quieren imponer. Decías, Ana, esto de que los nazi, analistas en Cataluña, que usan el lenguaje de forma orwelliana, poniéndole bonitos nombres a realidades que son horrendas, y citabas lo del famoso procés, que es como han llamado a dar un golpe de Estado o un delito de sedición, ahora ya condenado, pero hay muchas más cosas. Y ahora están diciendo que bloquear el aeropuerto del Prat, el segundo aeropuerto más importante de España, bloquear la estación de Sáenz, a eso lo llaman tsunami democrático. Yo traduciría del nacionalistés al español y lo llamaría sunazi totalitario, más que tsunami, porque esto de no dejar a la gente coger el tren, no dejar coger el avión, esto es absolutamente totalitario. La foto que está detrás de Sixto y de Luis, de la Universidad de Barcelona, yo ayer escuchaba a una profesora de la Facultad de Derecho contar cómo cuatro totalitarios nazis de mierda, y lo digo así claramente porque me merece todo el desprecio esta gentuza, se pusieron en la puerta para intentar, o intentar no, para impedir, que los estudiantes de Derecho entraran a clase. Y esta profesora contaba, en primer lugar, yo doy libertad a los alumnos que quieran ir a protestas y a manifestaciones a que vayan, yo no entro en la ideología de mis alumnos, pero sí quiero dar clase a aquellos alumnos que quieran venir a dar clase, porque primero es nuestro derecho, segundo, esta gente no son nadie para impedirnos de dar clase, y tercero, los propios alumnos se fueron desesperados o tristes a su casa, o heridos o dolidos, porque primero, habían trabajado y preparado el temario que se explicaba ese día en la clase, según explicaba la profesora, y porque segundo, estos que tanto dicen querer a los catalanes y a Cataluña, y estos que tanto se vanaglorian de clase trabajadora, que sepan que entre mis alumnos hay muchísimos estudiantes que trabajan por las tardes, en fines de semana o los veranos, para pagarse las carísimas matrículas para poder estudiar, y que por eso no quieren, aparte porque es su derecho, no quieren perder clase, porque se esfuerzan por pagar el coste de la educación para formarse y tener un futuro mejor, es que hasta eso es lo que estos sinvergüenzas, estos nazis del siglo XXI, están intentando privar a la gente de los derechos más elementales, de ir por una carretera sin encontrarte una barricada, de poder ir a clase a tu universidad porque es tu derecho, de poder coger un tren, de poder coger el ave, de poder hacer tu vida, ese es el totalitarismo que se quiere imponer en Barcelona, y por eso a personas como Sixto, que están allí sufriéndolo todos los días, pues no puedo tener más que mi agradecimiento por luchar por la españolidad de un territorio tan español como por Cataluña, y mis ánimos para seguir peleando contra esta gentuza que hay que poner en su sitio y hay que hacer cumplir la ley, simplemente. Pues nada, lo que hay que hacer es ir allí, a ir allí a reivindicar precisamente esa situación, esa cuestión en definitiva. La verdad es que esas imágenes de la Facultad de Derecho eran centenares los alumnos que reivindicaban su derecho a entrar, a dar a clase, decían aquello que las aulas son de todos, las aulas son de todos, eran sin embargo un puñado de encapuchados muy pocos los que impedían el acceso, no se atrevieron a reivindicar contra ellos, sin embargo esta mañana en arquitectura sí hemos visto ya las imágenes, mira que no, han forzado la puerta, la han abierto, han dicho esta es mi universidad, yo pago mi matrícula y voy a entrar a mi clase. Pero es lógico que los separatistas decidan neutralizar la universidad, el centro de cultura y de conocimiento, porque si hay cultura y hay conocimiento, desaparecen los nacionalistas. Bueno, si quieres hacemos un debate sobre el tema de las universidades en general, y si quieres en Cataluña más en particular. Sí, no, no, también, también. Pero lógicamente, las universidades que son centro de cultura y de educación y que enseñan a las personas a pensar por sí mismas, son el mayor enemigo que pueda tener un nacionalista, que lo único que quieren es que la gente le sea ese mensaje único. El peligro que tenemos todos y que corremos todos, Javier, es que efectivamente el cansancio de una parte de los españoles hagan desconectar de Cataluña, el cansancio incluso de una parte de los catalanes haga desconectarse de su propia Cataluña. Pues eso es lo que parece que ha ocurrido en estos últimos dos años. El cansancio y el agotamiento con un constante mantenimiento de esa presión y tal, pues puede llegar a provocar situaciones de conflicto que nos puede llevar a un conflicto civil, que es donde nadie querría llegar. Es lo que parece que ha ocurrido, Sixto, estos dos años, y por eso reclamo que volvamos al espíritu del 2017, al espíritu de hace dos años, al espíritu en el que perdimos los catalanes el miedo a salir a las calles con la bandera española y reivindicar en la plaza de Cataluña y en la plaza de España de Barcelona nuestra españolidad justamente por el hecho de ser catalanes. Y eso es lo que parece que ahora se ha perdido y que espero que el domingo empecemos a recuperar de nuevo. Pues estamos ahí, Javier. No comparto contigo que se haya perdido necesariamente, porque también es verdad que no siempre hay que estar en la calle y eso es una cosa que hay algunos que tienen esas prácticas pero es verdad que esta vez creo que es muy importante, esta vez sí que es necesario, pues obviamente porque es una respuesta a una situación muy desagrada como la que vivimos la semana pasada en Barcelona, creo que es cuando corresponde dar respuesta en la calle a una situación límite, no hay que salir todos los días a la calle, pero hay que salir a la calle cuando toca. Y toca el día 27, toca el día 27 a las 12 del mediodía en el Paseo de Gracia, a la altura de Provenza, en todo el Paseo de Gracia, esperemos que se llene el Paseo de Gracia, si puede ser la Diagonal, si puede ser la Gran Vía, que se llene el centro de la ciudad de Barcelona en un claro grito de basta ya, basta ya con este proceso, basta ya con esta situación de confrontación, vamos a apostar por la convivencia, por la concordia, por la libertad, por el Estado de Derecho y por un futuro como nos merecemos en el fondo. Una pregunta, ¿cómo visteis la Guardia General? Porque las cifras que nos dieron eran de bajísima participación. La propia Generalitat dijo que la incidencia era inferior al 50%. Yo como trabajador no noté absolutamente nada. Nada. Es más, no se vio en los transportes públicos. La buena general que se produjo el 3 de octubre del 2017, que es verdad que fue mucho más notable, bueno, infinitamente más notable que la pasada buena general, pero también tiene una lógica, es decir, ellos mismos también se cansan, es decir, ellos mismos salen cuando creen que es necesario salir. Siguen haciendo las performance que saben que tienen una buena fotografía de cara al exterior, con manifestaciones masivas, pero luego al final tienen que trabajar y tienen que llevar el sueldo a casa, tienen que pagar las facturas de la luz, al final son ciudadanos como nosotros que tienen las mismas necesidades que nosotros y como mucho ahora se pueden permitir el lujo del fin de semana, dedicarse a eso y en sus tiempos libres intentar organizarse para poder participar de manifestaciones masivas. Pero estar permanentemente... ¿Tuvo poca incidencia? Absolutamente. De hecho lo ha reconocido la propia Generalitat. Es difícil que lo haga. Aunque todavía le daba un tono de cierta relevancia, pero en realidad no fue absolutamente nada relevante. Claro, al final cortas una autopista y provocas una situación... Eso lo haces con cuatro capuchados, como pasa en la universidad. Es lo que hicieron por la mañana a primera hora, cortaron la AP7, cortaron la meridiana, la diagonal, los accesos a la ciudad. Eso fue ese 50%, que sí, según la huelga, fue la que le impidieron llegar a sus puestos de trabajo. Pero la gran mayoría no. Y en esta ocasión no hubo concurrencia de piquetes violentos como en otras. En la de hace dos años, iban los piquetes tienda por tienda obligándoles a cerrar las persianas, amenazándolas. Y se produjeron disturbios, algunos violentos, como recordaréis. En esta ocasión eso no ha ocurrido porque estaban concentrando la violencia en las noches de Barcelona, en iluminar la noche de Barcelona con esas hogueras. Hace dos años muy poca gente sabe que estuvimos a nada, y cuando digo a nada es a ni media chispa de un conflicto civil de verdad. Un conflicto civil de verdad. Hoy podemos decir que no, incluso con todo lo que hemos visto que es tan desolador y tan impactante como en Barcelona, afortunadamente fueron las fuerzas de seguridad del Estado las que pararon el golpe, que no tuvo que ser la propia ciudadanía, que entonces sí que hubiéramos estado en una situación mucho más complicada y mucho más insostenible. Y bueno, en fin, no estamos en ese sentido, pero el día 3 de octubre... ¿Esto va a seguir, lo de la noche? Yo creo que ellos van a seguir con su... Bueno, de hecho, aunque ahora no sale en la prensa porque no es tan, digamos... No es tan llamativo, pero está pasando todos los días con la violencia lluvia y demás. Ayer estaba en el bar de mi barrio viendo el partido y pasaban, como serían, pues lo que sé, 15 personas con una pancarta y tal, y estaban reteniendo el autobús y tal por la calle diciendo rabia, no sé qué, tal, ¿sabes? Sus consignas y paraban la diagonal unos estudiantes y van cortando las calles y se van movilizando según les rota porque al final como pueden parar las calles y andar como quieren porque es muy difícil pararlos, pues eso lo van haciendo con contagotas pero te van molestando, o sea, están constantemente haciendo actividades de este tipo. La intensidad de los últimos... de los 30 incendios y eso no... No, no. No, no. Tenemos el fin de semana si yo me imagino que tampoco será tan importante pero como sabemos los fines de semana acuden grupos violentos de otros lugares que nada tienen que ver con ninguna ideología política sino que son profesionales de los disturbios que hay ejerciendo. Pero no pongamos el acento ahí, Javier. No, pero esos vienen a colaborar. Esos son los que vienen y los que te ayudan a... Pero lo importante es porque además ha habido un poco de polémica en eso, como si los violentos de la semana pasada no fueran independentistas. Y ya os habéis oído no, no, estos no son... son violentos y punto, como si fueran delincuentes habituales y demás cuando luego se ha demostrado que efectivamente no es así. No, vamos a ver. Vamos a dejar las cosas bien claras. Que vienen grupos sin ningún tipo de ideología a apoyar es un hecho y vienen. Pero no se me oyo, eh. Todo esto está originado por los famosos CDRs con una serie de gente que se sabe organizar en comandos con técnicas de guerrilla urbana que son los que pretenden atacar muy directamente donde hacer daño y son los que van a atacar directamente a la policía más que a que Marcos atacar a la policía con intención de hacer daño. Es aquellos CDR a los que la Guardia Civil intervino en la fabricación de explosivos y que están detenidos. Son esos mismos CDR a los que Torra dice apreteo, apreteo. Son esos CDRs que vienen preparándose durante semanas. Que nadie se equivoque. Eso es la expresión del separatismo. Estaban preparados precisamente para el detonante de la sentencia. No es una cosa que se prepara en dos días o es espontánea. No, no, no. Esto viene de meses atrás que ya sabían que cuando cayera la sentencia necesitaban ellos de hecho el apreteo, apreteo tiene una explicación precisamente para todo lo que ha pasado. Es decir, es una cosa que viene organizada estaba pensada cuando salga la sentencia tenemos que salir porque la sentencia iba a ser dura. Todo el mundo sabía que iba a ser dura. Unos querrían más dura y otros menos dura. La diada del 11 de septiembre mucha gente se preguntaba ¿por qué ha tenido una menor incidencia? Porque se estaban reservando para la salida de la sentencia. La gente decía el 11 de septiembre oh, se ha deshinchado el fenómeno nacionalista el día de la diada. No, se están reservando para cuando salga la sentencia como han demostrado. Puede mutar muy bien muy fácilmente con mucha inteligencia por cierto en sus intereses obviamente muta muy bien pero además sobre todo es que se anticipa muy bien y a nosotros nos pilla siempre con el pie cambiado porque nunca esperamos que se anticipen. A lo que se refiere es esto ya con a ver si te he interpretado bien con el movimiento de los CDR que al final acaban siendo como soldaditos en ese movimiento estratégico y que hay alguien detrás que son los que les mandan y que les dicen lo que hay que hacer. ¿Y que alguien imaginas que está detrás? Un chico de 14 años un chico de 14 años no sabe técnicas de guerrilla urbana. Imagino quién podría estar pero es a los que hay que ir hay una serie de evidencias porque están rompiendo la convivencia y el orden. Ana, te voy a recordar el propio Quim Torra dijo que toda su familia estaban apuntados en los CDRs punto de coincidencia el propio Quim Torra dijo ya feo ve de apretar vos atras que apreteo o sea les animó a que siguieran apretando. Claro y hay una financiación y van con herramientas. Hemos visto a personajes como Freddy Ventanax y Carlos Sastre dando la mano y abrazando al señor Torra presidente de la Generalitat cuando sabemos que son dos terroristas de Terra Lleura condenados por actos violentos incluso por asesinato. O sea sabemos perfectamente que hay unos elementos de conexión. han sido detenidos unos siete individuos fueron detenidos están de hecho algunos en el día de prisión no sé cuántos ahora son los que están en prisión de los siete detenidos algunos confesaron que mantenían contactos directos con Torra y con Puigdemont a través de la hermana de Puigdemont. No estaban preparando un cóctel molotov para tirar y hacer fuego. Afortunadamente quiero decir que les pillaron a tiempo igual no sabemos cómo hubiera sido la situación si esa gente hubiera finalizado sus propias intenciones. Pues que hubiéramos tenido un atentado sangriento. Pues eso que sepamos de qué estamos hablando. Que afortunadamente no lo hemos tenido porque no ha evitado la guardia civil. Pero que no es espontáneo que no nace de que es una cosa organizada está subvencionada está pagada, financiada eso cuesta mucho dinero hay que organizar a la gente oye tú tienes que llevar una herramienta para levantar las aceras y las calzadas para hacer piedras para tirar todo eso no se enseña eso en la calle paseando por un parque con el grupo de amigos. Pues por ejemplo a lo mejor donde se enseña son los casales de lloves las casas de jóvenes que están subvencionadas por distintos organismos públicos donde se dan cursos charlas y tal quisiera creer que no es necesariamente ahí pero efectivamente en algún sitio tiene que haberlo. Infraestructura para ello podría ser ese tipo de centros para jóvenes pero yo lo que creo también que con esto lo que se pretende es una labor más a fondo o más a largo plazo igual que en el País Vasco la actividad terrorista de ETA provocó el exilio de más de 250.000 personas que tuvieron que salir del País Vasco porque no podían hacer su vida allí por la presión del terrorismo tanto del que mataba como del que no mataba pero igualmente nazi o analista que había en el País Vasco yo lo que me pregunto si esto es si tenéis más o menos ya es difícil que haya estudios sobre esto pero si podéis calibrar cuánta gente se ha debido ir ya de Cataluña porque en el País Vasco leí hace poco que fruto de los exiliados que hubo de los 80 y los 90 gente que se fue incluso hasta los 2000 gente que se fue del País Vasco faltan en esa comunidad autónoma por los hijos que hubieran tenido allí en torno a 980 mil personas más que podría tener de población en el País Vasco si esos 300 mil exiliados no se hubieran tenido que ir entonces yo lo que me pregunto es si el nacionalismo catalán que parece ser que cada vez tiene no parece ser no que tiene cada vez más interconexiones con el mundo proetarra puede estar siguiendo la misma estrategia de intentar echar de Cataluña a todo aquel que no sea nacionalista para hacer digamos así una limpieza ideológica y a más largo plazo pero conseguir igualmente un mayor apoyo para sus tesis y finalmente la independencia claro al final es una cuestión de números eso sí que son matemáticas puras claro si tú consigues expulsar una determinada población si ahora tenías el 47% de la población que apoya un proceso secesionista si tú echas a la mitad de la población fuera obviamente pasarás a tener el 78% o el 80% de la población secesionista porque al final has expulsado a los que no son secesionistas bueno esta es una teoría que por cierto denunció en su momento Alejandro Fernández diputado del PP en Cataluña que ya lo decía oye nos van a hacer la vida insoportable para que al final nos acabemos yendo y eso es lo que no podemos permitir porque claro si al final nos vamos los que no soportamos ya la situación obviamente se quedan ellos con lo cual al final acabarán realizando su propio sueño ¿cuántos se han ido ya o cuántos no se han ido? yo te puedo garantizar que se han ido si son muchos o si son pocos o más o menos hoy creo que hoy creo que probablemente se hubiera ido muchísima más gente si la situación no fuera distinta me explico es decir hoy la gente aunque sufre aunque lo pasa mal lo pasamos mal es decir yo también vivo allí también tengo la tentación a veces decir ¿qué coño hago yo aquí? si me puedo marchar porque yo afortunadamente puedo marcharme si quiero mañana yo soy un funcionario público puedo pedir traslado a otro sitio me voy pero ostras el que no se puede marchar el que tiene un negocio una puerta que es el que vive que tiene a los hijos allí que están medio tal es que hay mucha gente que no se puede mover del sitio ese es el drama pero que es verdad que nos van a hacer la vida insoportable a muchos para ver si nos vamos al final a mí no me cabe ninguna duda a mí no me cabe ninguna duda que sepan que no les va a salir bien porque vamos a resistir todo lo que podamos obviamente y además venceremos al final si Dios quiere el día 27 demostraremos que todavía seguimos siendo muchos más los que no queremos un proceso divisorio y fuera además de la lógica moderna que estamos hablando de la construcción europea cuyos principales y pilares básicos es la unión en la diversidad la pluralidad y la inclusión es decir más claro agua si queremos caminar en otro sentido pues hagámoslo pero no creo que sea nuestro camino el respeto y el reconocimiento a personas con pensamientos ideológicos diferentes pero no les niegas entonces ellos que venden entonces están vendiendo un movimiento democrático que no lo es que está negando derechos a sus conciudadanos y que de alguna manera también les están empujando a que se marchen un movimiento que es verdad cuando él dice Juan Carlos Girauta que es diputado por Ciudadanos como sabéis él es un catalán de pedir guí pues él se marcha a Toledo precisamente porque ya no era soportable no sé si también había cuestiones políticas bueno no, no lo conozco personalmente y te puedo garantizar que tiene que estar tan alto como muchos de la situación que se vive en Cataluña sinceramente si luego ha aprovechado que la cultura política él lo ha negado ahora recientemente en una entrevista que estaba en Toledo porque le apetecía estar lo ha dicho públicamente lo dijo los diputados no puede negar que estuvo ahí creo que sí que se marchó de Cataluña lo dijo públicamente porque ya no soportaba más toda esta presión de los nazis del siglo XXI que hay allí era Albert Guadella y lo dijo claramente que él se fue de allí porque no soportaba más a los nazis de allí o sea que yo creo que está bonito nazis que solo respetan aquellos que tienen los ocho apellidos Augusto Ferrer del Mau también se marchó de allí por no ser soportable pero él ha reconocido públicamente fueron de los primeros porque nos acordaremos los firmantes del otro como en aquello de los 2300 intelectuales que firmaron entonces y todos esos están por aquí se marcharon todos de allí prácticamente todos que como bien apuntaba César es un movimiento totalitario nazis que lo llaman en el momento que solo respetan aquellos que tienen sus ocho, doce o veinte apellidos catalanes pero lo demás no son nada pues tiene 25 apellidos catalanes seguro que en ese grupo de protestos españoles pero si no militas a su favor aunque tengas apellidos además la indiferencia no es válida a Gabriel Rufián le llamaron otro día Butiflé le echaron de una manifestación convocada por Escarra Republicana que ya terminó Rufián es tan lamentable que hasta sus hermanos en la fe le consideran un inútil y un traidor pero porque es lamentable ese hombre en sí mismo bueno ya lo saben el próximo domingo día 27 a las 12 del mediodía les esperamos en Paseo de Gracia esquina Provenza todo Paseo de Gracia tiene que ser una riada gigantesca de banderas españolas y catalanas reivindicando que nosotros los catalanes por el mero hecho de serlo somos españoles y que queremos defender a España y queremos defender nuestra catalanidad dentro de España estamos hartos de ese rodillo nacionalista excluyente nazi xenófobo que no podemos soportar más vamos a hacer una pequeña pausa les recordamos que esta noche les estamos preguntando si ustedes creen si el gobierno debería haber dado honores de Estado al traslado del féretro de Franco si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 40 41 pequeña pausa y les mostramos las encuestas parece ser que las cosas están disputadas de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre en un accidente de tráfico quien prefiere ser quien vive o quien muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! 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 ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractor ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora mismo al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días Y ya saben que esta noche les estamos preguntando ¿Debería el gobierno haber dado honores de Estado al traslado del féretro de Franco? Si su respuesta es no 905-80-81-40 Si su respuesta es sí 905-80-81-41 Y seguimos mirando hacia las elecciones generales del próximo 10 de noviembre Encuesta Según el tracking que publica Sigma 2 hoy en el Diario del Mundo encontramos los siguientes resultados Vamos a echarles un vistazo El PSOE se mantiene estable pierde un escaño mantiene 122 y como no de un vuelco muy notable difícilmente recuperará esa capacidad de crecer que le habían anunciado antes de la convocatoria electoral El PP sin embargo se mantiene también pero en el crecimiento no es de extrañar que supere los 100 escaños de momento obtiene 99 El gran perdedor es Ciudadanos que se hunde cosecha solo un 8,8% del voto y apenas salva 18 escaños menos de un tercio de lo que tenía Otro gran triunfador es Vox que supera a Ciudadanos y a Podemos y se convierte en tercera fuerza política con 35 escaños 11 más de los actuales Podemos sigue a la baja y de sus 42 diputados actuales se ve recortado a 33 y el partido de Íñigo y Rejón entra con 7 escaños César ¿Qué impresión te da? Pues que el cálculo con el cual intuyo no estoy en la mente de ellos para saberlo pero el cálculo con el cual intuyo que nos hemos ido a elecciones que hizo el PSOE Pedro Sánchez le está saliendo todo mal porque podía haber aceptado un pacto con haber hecho un pacto de gobierno con Podemos y haber superado la investidura y podría haber sido investido el presidente Pedro Sánchez y sin embargo creía en ese momento que en fin le convenía ir a elecciones que mejoraría su resultado electoral de forma que consiguiera ser investido presidente Le auguraban superar los 140 escaños Exacto sí yo incluso he hablado con gente que decía que en el entorno del gobierno que se especulaba que podían llegar a 155 incluso 157 o incluso los 159 con los que llegó Aznar en el 96 al gobierno que podían llegar incluso hasta esa cifra o sea esto era una borrachera de su vida electoral y al final pues la realidad ha demostrado que por cierto si esto se ha hecho atendiendo a los consejos de cierto asesor áulico en Moncloa también conocido como Iván Redondo pues la verdad es que no sé ha podido ser un poco en fin ha debido tener en cuenta pocas cosas como por ejemplo si la sentencia por el golpe de estado en Cataluña deriva en disturbios y tenemos problemas con esto en fin que yo creo que ha sido poco la jugada ha sido muy mal hecha pero en cualquier caso si yo fuera Iván Redondo me preocuparía mucho porque si luego todavía hay tiempo hasta el rabo todo esto todavía no hemos llegado a las elecciones de lo que ocurra en Cataluña y la actitud que se mantenga con respecto a Cataluña puede vender muchísimo un vuelco en las encuestas y hasta la fecha Iván Redondo no ha demostrado que se haya equivocado con nada de lo que ha hecho no lo ha demostrado pero si el resultado no mejora yo de él me preocuparía porque a Pedro Flaco todos son purgas Ana bueno la verdad es que los números se quedan más o menos parecidos salvo el crecimiento del PP y el hundimiento de Ciudadanos evidente con lo cual la fotografía cambia sí cambia pero los bloques se mantienen más o menos en igual muy paralelos que estamos en campaña electoral a partir hasta el día 10 y que cualquier hecho puede cambiar las cosas y una campaña electoral es larguísima y ahí en este caso afortunadamente será solo una semana muy larga llevamos tres años en campaña electoral prácticamente pero las cosas van cambiando y para determinados grupos la decisión la hacen en la misma semana electoral cuando no la víspera dos días antes deciden su voto con lo cual sigue siendo una radiografía una foto que puede variar muchísimo muchísimo que esto es un un indicativo de lo que puede llegar a pasar sí y que ya a partir de esto pues se tendrán que poner de acuerdo queran o no porque si siguen dando estos números la introducción de Errejón con más país tampoco va va a ayudar Errejón el que quiere prohibir el 2x3 en los super y tal entonces no va a cambiar mucho la situación los bloques van a estar muy parecidos y el y el golpe que se lleva a ciudadanos es terrible porque es que hay circunscripciones en la cual el escaño que baila más o menos al final eso va a favorecer pues al partido popular inevitablemente yo lo llevo diciendo o sea el ciudadano se ha equivocado enormemente con su estrategia que podría haber sido esa realmente ese partido que podría haber ayudado en algún momento a haber apoyado al partido popular al partido socialista haber indicado ese aire fresco de regeneración de que no se hubiesen apoyado ninguno de los dos partidos como hasta el histórico en los partidos nacionalistas pero en esa estrategia de haber ayudado y apuntalado al partido popular al final el abrazo del oso se los ha llevado y van a acabar terriblemente mal a no ser que no sé yo tengo la teoría que de los cuatro grandes partidos al menos dos líderes cambian de liderazgo uno el de ciudadanos y el otro y veremos a lo mejor solo es uno pero 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 el otro el otro el de Podemos ella se refiere a Podemos si si el segundo lo tengo en mente de al menos de esos cuatro dos cambian no 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 ella jamás apostaría por el cambio de Sánchez está muy contenta con su presidente está hablando de Podemos se está hablando de Podemos eso sí que me lo he dicho sí 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 va por ahí a ver yo esto se queda igual los dos bloques suman un 43 puntos más o menos yo creo que la la noticia si ocurre esto va a ser Ciudadanos o sea el caudillaje de Rivera el sabio pueblo español le va a penalizar brutalmente yo creo que para va a ser el fin de Ciudadanos yo creo que hay que apelar un poco a lo que hablábamos antes Sixto que Ciudadanos tiene que volver a Cataluña el viejo proyecto de Franchés de Carreras de tener un sustituto de Convergencia y Unión que diera la gobernabilidad en España a mí me pareció un proyecto absolutamente esencial para este país entonces hay que convencer al frívolo de Valls es absolutamente imposible además es un hombre que ya ha despedazado dos o tres partidos en Europa pero no sé si vosotros no sé si Sociedad Civil si el nuevo proyecto de Santifisas o alguien tiene que dar el paso adelante convertirse en la primera fuerza en Cataluña una fuerza además nacional una fuerza española y ser la bisagra lo que ha hecho Convergencia pues lo que ha hecho Convergencia quitando las cuatro o cinco mayorías absolutas que ha habido en las legislaturas en España pero sin tres persian ¿eh? sin tres persian es que pasa es que yo recuerdo un profesor mío de políticas que decía en España siempre gobierna el que dice Puyol y yo digo pues sí la verdad es que tiene razón entonces yo creo que eso es clave yo creo que ese hueco que hay ahora electoral en España dependiente de lo que pase al día siguiente yo creo que vamos a elecciones en marzo o sea esto tiene una pinta horrible pero pero yo creo que la clave aquí lo que de verdad los que estéis en Cataluña lo que tenemos es que tenéis que impulsar es otra vez un proyecto de arrimadas o sea lo mejor decirle a Inés Inés vuélvete a Cataluña vamos a reforzarte otra vez aquí vamos a sacar veintitantos diputados nacionales y vas a ser la primera fuerza de Cataluña y eso da la gobernabilidad y estabilizamos todo este disparate político que tenemos en este país porque tenemos un disparate electoral absoluto es un poco mi idea pero vamos supongo que a nadie me da caso Sixto Calla porque sabe yo sé que Carreras se ha venido a vivir a Madrid o sea que ya no va a pelear no va a pelear Carreras seguirá peleando aunque viva Madrid porque es un hombre muy comprometido desde siempre con Cataluña pero bueno yo no sé esto de Ciudadanos sabes que pasa es que yo lo tenéis mal conmigo porque yo soy un claro defensor del bipartidismo también me gusta el multipartidismo porque eso crea en estabilidad esto es bipartidismo esto sustituirá la convergencia la tragedia la tragedia de Rivera fue venirse la tragedia de Rivera fue pensar que Rajoy va a morir porque no quieras tener dependencia de los nacionalistas vas a tener que fracturar toda la política en general que te dificulta cualquier decisión y al final es lo que hay bueno yo hablo de mi tesis entonces Ciudadanos es verdad que ha perdido una oportunidad extraordinaria la tenía la tenía en sus manos ciertamente de haber sido ese partido bisagra que en definitiva tenía que esa aspiración inicial de origen lo explicaba muy bien en frases de carrera es precisamente uno de los que lo fomentaron pero bueno en fin las ambiciones son muy legítimas también y hay que respetarlas y efectivamente creo que hubo una ensoñación de pensar de que Ciudadanos podía y Albert Rivera podía dar el sorpaso al Partido Popular y en las últimas elecciones generales ojo no fue Baladí y su resultado fue muy bueno también no podemos negarlo bueno pues esa enseñación la llevaba a un camino que ahora está en retroceso en franca en retroceso además con serios daños lo que dicen las encuestas no es esta lo que dicen la mayoría de las encuestas por lo tanto es una tendencia que es más que visible que efectivamente el que se pega al batacazo es Ciudadanos no sé si en un grado mayor o un grado peor pero se va a pegar un gran batacazo como mínimo sensible como para que se puedan plantear algún problema de liderazgo pero también dicen muchas cosas las encuestas en general y es que la apuesta de Sánchez por la repetición de las elecciones no le ha salido bien que probablemente toda esta dinámica de la exhumación y otra serie de acontecimientos tampoco le está saliendo bien la gestión de Cataluña creo que no le está saliendo bien tampoco es decir toda esta dinámica que pasó la semana pasada con el ministro del interior haciendo una serie de maniobras en algunos casos son incomprensibles desde el punto de vista ciudadano bueno pues yo creo que eso le va a pasar facturas y yo creo que las encuestas reflejan un poco ese tipo de facturas y ya perdón aquí el único beneficiario seguramente y es por inercia probablemente no sea por activa sino por pasiva es el Partido Popular que evidentemente es el que va a tener a poco que tenga va a crecer y eso ya pues le da una capacidad a Pablo Casado de digamos apuntar al subliderazgo dentro del Partido Popular pero luego tenemos a Podemos y a Arrejón serán dos fracasos en uno solo no pero no el coste el coste que ha tenido la presencia que buscaban de Arrejón en Podemos no la ha dañado mucho que tengas un pasa teóricamente de 42 diputados casi pierde una decena de diputados son un punto con algo un punto con 8 estamos hablando de 10 diputados que el otro no los compensa no los recoge no los recoge entonces esa estrategia no ha funcionado y ese daño que a lo mejor en una idea la podía tener Iván Redondo ahí no una estrategia que sí que probablemente quería probar una cuestión de relato es si una vez que teníamos la sentencia el escenario catalán haber formado gobierno con Unidas Podemos hubiese llevado en el caso hipotético de haber formado gobierno a una crisis de gobierno entonces esto este relato posible sí que está y esto sí que de alguna manera ahí sí que ha tenido un cierto éxito intuyo y creo que en esto sí que se ha podido ver que efectivamente en el caso de que hubiera una coalición de gobierno ahora mismo si estuviera formada sería una crisis sería una crisis una crisis de gobierno porque habría dos respuestas posibles a una situación y dar una respuesta a lo que está pasando en Cataluña entonces esa parte del relato creo que sí que era necesaria que los ciudadanos la pudieran visualizar no es algo no es algo que puedas contar sino que ves y ves y declaraciones como decía probablemente nos vayamos a primavera a elecciones lo cual sería una granidad extraordinaria yo creo y espero que así sea que si se dieran las circunstancias que si se dieran ¿qué coaliciones haces por esto? yo creo que alguien tiene que liderar alguien tiene que liderar en algún momento un pacto de estado para cambiar algunas cosas que nos permitan salir de esta situación insostenible no puedes estar con un gobierno en funciones un año o año y medio no puedes estar repitiendo lecciones cada cinco minutos sobre todo porque en Europa las coaliciones esto se nos está yendo de madre y obviamente alguien tiene que poner vale vamos a sentarnos vamos a poner un poco de orden en esto marquemos unas reglas de juego distintas que nos permitan salir en cada lección déjame hacerte un comentario nosotros tenemos muy imbuido en el yo he estado yo he militado en el PP muchos años que la gran coalición o sea el modelo alemán implica que el coaligado se va de coaligado de por vida o sea la CDU la CDU ha sido el partido de gobierno y el SPD eternamente el socio de gobierno entonces eso Pablo Casado va a decir bajo ningún concepto porque es que se acaba esto se convierte en una especie de no estoy de acuerdo porque la política en Alemania no funciona el marco mental alemán no funciona como el nosotros somos mediterráneos para lo bueno y para lo malo que por eso yo pienso que esto acaba en elecciones en primavera porque yo no veo al PP dándole los votos a eso presumiendo que el PP esté por detrás y si el PP está por delante yo tampoco veo el PSOE que exuma y todas estas cosas poniéndose delante pues yo confío en algún día verlo da igual quien esté en el orden porque creo que va a ser fundamental para avanzar definitivamente entonces el segundo caído tendría que ser Sánchez el exhumador el exhumador pues que lo sea si no tiene que ser antes a los políticos les llamaban el enterrador al Alfredo Pérez Rubalcaba le llamaron el enterrador del PSOE porque fue el que le hundió hasta lo más bajo y mísero de su realidad electoral ahora ya se les llama el exhumador todo lo contrario ahora se les saca yo creo que no vamos ¿quién exhumó a Sánchez? ¿quién exhumó a Sánchez? porque Sánchez lo mataron y lo enterraron sí, bueno a Sánchez le tiraron por una ventana pero volvió a entrar por la puerta subió hasta la última planta ¿quién lo tuvo que exhumar? porque estaba enterrado y estaba muerto yo creo que un zombie muerto viviente él mismo él solo el coche 10 que se recorrió en España que se hizo maravillas en fin, señores se nos acaba el tiempo con lo cual vamos a ir cerrando la encuesta esta noche les hemos preguntado si ustedes creen que el gobierno debería haber dado honores de Estado al traslado del féretro de Franco a estas horas han contestado que no un 19% que sí un 81% les dejamos los teléfonos abiertos por si quieren seguir votando y ya que estamos en la final del programa don Luis Asúa muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias hasta una próxima ocasión don Sixto Cadenas le vemos el domingo en Barcelona a las 12 en Paseo de Gracia esquina Provenza ahí todos con nuestras banderas españolas y catalanas absolutamente todos estaremos todos en Barcelona este domingo a todas con el perro con el niño con lo que haga falta hay que estar allí a defender la libertad la ciudadanía los derechos de todos y que todos somos España todos somos Cataluña efectivamente todos en Barcelona este domingo Ana Ruiz gracias gracias me sumo a los deseos de existo sí de todos por la democracia y por la convivencia así todos en Cataluña que te sumas que has dicho sumo 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 don César Sinde muchas gracias por habernos acompañado también gracias Javier gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros no se vayan sigan atentos a nuestra programación y no se pierdan una próxima oportunidad en la que les esperaremos aquí en Los Intocables buenas noches